MUNOZ ASPIRI Muñoz Aspiri, buen día, compañero. A este lo conozco. Estaba escuchando ostentamente las exposiciones anteriores de los compañeros que hablaron, también del embajador, muy interesante, muy claro, porque es impresionante cómo la madeja periodística, por llamarlo de alguna forma, confunde completamente la opinión pública. Me refería al incidente justamente de la persona que pidió asilo, de la ministra que pidió asilo de la embajada nuestra, en Quito. Como bien dijo él, como llegó a Venezuela, tenía que atraviesar Colombia. Y, bueno, esa madeja periodística, yo estoy terminando el ensayo, ¿no? Y con bastante bronca, desmontando el capítulo que estoy trabajando, es acerca de los mitos argentinos, de las barbaridades que se siguen tejiendo con respecto a nuestra antigua tradición. Por ejemplo, leyendo al inefable Luis Alberto Romero, habla con la necesidad de terminar con el día de la tradición y la figura del gaucho, para volver a la verdadera argentina, en la que, ocasionalmente, cuando era 70 años atrás. Y no es casual este discurso académico, porque me hace recordar también un discurso del extinto primer ministro, por llamarlo así, del ministro del interior de la dictadura, Alvaro Arbindegui, cuando dijo que teníamos que retrotraernos a las condiciones de la Argentina de 1943. Eso sigue existiendo en los campamentos chacareros que hacen en gigantesca 4x4 o tractores, y en el discurso de un black air, casualmente, no hablo del extinto, del que se acaba de ir, que en este momento se está alocando en la quinta del maléfico, del príncipe de las tinieblas, ¿no? No nos olvidemos lo que fue. Es increíble esto. Hablando, Rodríguez Larreta saludando la película en 1975, y al mismo tiempo participando del fallecimiento de la tierra. Cuando la película, que no me convence completamente, no me parece una película muy objetiva, en el sentido que, bueno, apunta a cierto lado, más alfuncinista que otra cosa, pero sin embargo, en la película se habla de lo que significó la intervención en un ingenio bastante complejo. Bueno, pero ese es el doble discurso que estamos viviendo en este momento. Y por eso sigue pendiente la gran batalla cultural que tenemos que dar, sobre todo porque ahora se está dando un fenómeno particular que me alegra que vos me des la posibilidad de poder expresarlo, porque estoy trabajando en este ensayo. Estamos entre una suerte y un indigenismo de opereta en la cual se construyen nacionalidades absurdas, como nación de Aita, naciones preexistentes que no existieron, mientras al mismo tiempo estamos hablando de la patria grande. Y por otro lado, una suerte de españolismo que no es hispanismo, apolillado, conedores de sepulcro, orines de sacristía, que plantea que lo que fue la campaña libertadora fue una gigantesca campaña amazónica, instrumentada por la gente de Logia, entre los cuales de los dos no podíamos matar a San Martín. ¿En qué coincide este indigenismo con este españolismo? En negar la esencia de la argentinidad. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias por ver el video.